Yo por las noches no dormía, porque intentaba averiguar, que es lo que pudo ser de tránsito. Hoy siempre le presento como Shangaili, maricón, feminista, rojo, ateo y republicano. Mi cámara corre esta. Basta ya de manipulación y combate al verdadero enemigo. Creo que cualquier persona que sea luchadora en esta sociedad y anticapitalista y que vea las desigualdades, lo primero que tiene que hacer es tener un compromiso feminista. No es una crisis, es una estafa. No es una crisis, es una estafa. Es un ascenso de los racistas y los fascistas. La lucha antifascista es nuestra lucha también. ¡Ando, libertad! ¡Ando, libertad! ¡Ando! Nos quieren robar todos los derechos por los que tan duramente hemos luchado y por los que tantísima, tantísima gente, maricones, polleras, transexuales, han dejado su vida, han sido torturados y torturadas, han sido humillados y humilladas y que no debemos jamás olvidar. Creo que la única manera que tenemos de enfrentarnos a este sistema capitalista absolutamente criminal es unirnos, unir las luchas. ¡No lo van a conseguir! ¡El pueblo está aquí!